Voy a responder dos comentarios más. Hoy es el día de reacciones a comentarios. A mí me encanta esto. Ellos saben que me gusta y por eso lo ponen. A veces yo creo que hasta ellos no piensan lo que están comentando, pero lo hacen para ver las reacciones mías porque ellos gozan cuando yo me altero. Ok, vamos allá. No pierdas la dulzura de tu carácter. Luis Sansonetti. Buenos días, Ender Inciate. A falta de pan, galleta. Giraldo Fernández. ¿Qué mentalidad tan conformista tienes, Alfred? No pareces un yankee verdadero. Ok, reacción. A falta de pan. ¿Quién es pan? Carlos, ¿quién es pan? ¿Quién es pan de los agentes libres disponibles que hay en el center field? ¿Quién es pan? El único y no es pan. Es más o menos el galletito. Es Kevin Pilar. Y está más o menos el más incierte. Kevin Pilar incierte no hay una gran diferencia. Pero nuestros queridos amigos que están conectados hoy, Giraldo, Luis Sansonetti, me pregunto a quién se refieren, Carlos Parra, cuando dicen pan o mentalidad conformista. ¿A quién quieren los yankees firmar? ¿A Ken Griffey Jr.? Están ojos de la fama, no va a jugar. ¡Maitrao! ¡Ah, Maitrao! ¿Verdad? ¿Quieren a Maitrao? De todos los center field disponibles, acaban de firmar a uno de los mejores jardineros centrales que puedan tener, porque es zurdo por su trayectoria. ¿A quién querían firmar ustedes? ¿Roman Quinn? ¿A Cameron Mavin, que tiene 35 años? ¿Quieren firmar a Juan Lagares, que no batea? ¿Quieren firmar a Albert Armora Jr.? Vamos a ver, Jacobi Jones. No, Jacobi Jones ya firmó con Kansas City. Y contáctelo y ganólico. A Adelino de Chile, a Odubel Herrera, que tiene problemas graves de indisciplina y que hace rato no juega. Ahí está Brett Garner, que deberían traerlo de regreso, aunque sea para retirarlo. A Travis Jankovic. Esos son los center field que hay. Brett Garner es otro de ellos. ¿Cuándo vamos a entender que el mundo no le pertenece a los Yankees? Los Yankees y el béisbol existen de una manera, no de la manera que nosotros creemos que existen. Mike Trao, todos los caballos, pertenecen a un equipo, no se van a ir de él. No se van a ir de él. El mundo no es un juego de PlayStation. ¡Suscríbete al canal!